Un nuevo accidente de tránsito ocurre en la carrera 24 con calle 48 esquina. Esta vez se trata de este choque entre un vehículo que daba reversa y una motocicleta que circulaba por el sitio. Un accidente que el carro reculó y venía la moto y se llevó a las dos señoras. Al señor que iba manejando y a la señora y un bebé. Pero al bebé no le pasó casi nada, pero la señora está un poquito herida. Y el señor también en el brazo. Y pues, no sé, esos accidentes pasan. Lo dramático del hecho tiene que ver con un menor de edad que era transportado en el velocífido y quien a pesar de su llanto resultó ileso de milagro. Él le está diciendo a la señora que ella no se percató de dar el cruce para cuando ellos iban en la moto. Al sitio hizo presencia el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja cuyos miembros dieron traslado a los heridos a un centro asistencial.